Un clima de euforia colectiva invadió Buenos Aires luego de que Argentina consiguiera de manera agónica su pase a octavos de final del Mundial Rusia 2018 al derrotar a Nigeria dos goles a uno. Como en cada partido mundialista, la Plaza de San Martín fue una de las principales sedes para ver a través de una pantalla gigante el partido que se vivió como si fuera una final. La angustia de los primeros minutos se disipó cuando apareció Messi para marcar el 1 a 0. A cinco minutos del final, la mágica aparición del defensa Marcos Rojo para sellar el 2 a 1 que daba el pase al albiceleste enloqueció a miles de fanáticos presentes en San Martín. La selección argentina disputará el próximo sábado el partido de octavos de final ante Francia. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.